Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Su Cámara de Comercio es una institución independiente, apolítica y sin fines de lucro, fundada en el año 1890. Asocia en forma voluntaria a empresas de todos los rubros y tamaños de operación, siendo una de las organizaciones gremiales más importantes de Honduras. Es la primera Cámara de Comercio e Industria certificada con la norma ISO 9001-2008, cuya labor se rige por los siguientes ejes estratégicos. Servicio y satisfacción del afiliado. Responsabilidad social empresarial. Alianzas público-privadas. Y entorno empresarial. Eje número uno. Servicio y satisfacción del afiliado. Contamos con una amplia variedad de servicios y beneficios, de los que se destacan los siguientes. Capacitación. La CCIT cuenta con una oferta formativa para sus necesidades de formación y actualización de las competencias de su capital humano. Contamos con programas abiertos o cerrados, impartidos por consultores nacionales e internacionales y eventos gratuitos exclusivos para empresas afiliadas. Asesorías en el área legal de diversa índole. Servicios de intermediación laboral. Le ofrecemos servicios de bolsa gratuita de empleo, evaluaciones psicométricas para los diferentes niveles de puestos, estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, procesos de referenciación y selección de personal. Publicidad y mercadeo. Publicite su marca, productos y servicios mediante nuestro boletín electrónico, sitio web o la revista Comercio Global. Además, asesoría en materia de relaciones públicas y servicios de diseño gráfico para MIPE. Inteligencia empresarial. La CCIT ha creado este departamento con la finalidad de generar y proporcionar información económica de comercio exterior y emprendimiento empresarial. Además, promocionar y gestionar ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales. Entre los programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, tenemos a los núcleos sectoriales. Los empresarios afiliados a la CCIT pueden formar parte de los núcleos sectoriales que constituyen equipos de trabajo integrados por MIPIMES de un mismo rubro, con la finalidad de afrontar los retos comunes y lograr mayores niveles de competitividad y productividad. Le invitamos a visitar nuestro sitio web para mayor información sobre todos nuestros servicios. Eje número 2. Responsabilidad social empresarial. Entre las diversas iniciativas que la CCIT realiza, dirigidas a la comunidad, podemos mencionar Programa de Becarios Tutores. El programa de Becarios Tutores nació en la CCIT en el año 1984 y ha beneficiado a más de 12,700 jóvenes a quienes se les acompaña desde el primer curso de ciclo común hasta su graduación de nivel medio o universitario. Incluso, muchos de ellos son insertados al mercado laboral. Los fondos son generados por los ingresos de la unidad de capacitación de la CCIT y por las donaciones de empresas y personas naturales. Proyecto de fortalecimiento de la mujer empresaria de Francisco Morazán. La CCIT inició el proyecto de mujeres en octubre de 2010. Actualmente, este proyecto cuenta con un grupo de mujeres empresarias del sector micro en diversas actividades económicas con el objetivo de desarrollar capacidades empresariales sostenibles y contribuir a la competitividad a través del desarrollo económico de la mujer. Eje número 3. Alianzas Público-Privadas. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa es pionera de este tipo de alianzas. Registro Mercantil de Francisco Morazán. Desde 2006, la CCIT administra en calidad de centro asociado al Instituto de la Propiedad el Registro Mercantil de Francisco Morazán, cuyo lema es Administración Eficiente que Brinda Seguridad Jurídica, ha logrado alcanzar un promedio en tiempo de transacción de apenas 24 horas, brindando un servicio automatizado con un alto nivel de satisfacción del usuario. Registro de Garantías Mobiliarias. El Registro de Garantías Mobiliarias es administrado a nivel nacional por el Registro Mercantil de Francisco Morazán. El propósito de la ley es incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de los bienes, derechos o acciones que puedan ser objeto de garantía. Es importante destacar que este registro puede ser utilizado por cualquier empresa o persona interesada en constituir o verificar garantías mobiliarias. Centro de Conciliación y Arbitraje. El Centro de Conciliación y Arbitraje nace con la finalidad de contribuir en la administración de justicia, brindando una solución rápida, económica y efectiva a sus controversias comerciales de cualquier índole, con profesionales especializados y absoluta confidencialidad. Eje número 4. Entorno empresarial. La CCIT basa su beligerancia en la representatividad, en ser la voz del empresariado de la ciudad capital, siempre abiertos al diálogo propositivo y siendo críticos cuando es necesario hacerlo. Hoy, más de un siglo después, la CCIT es una gremial empresarial dinámica y vigente, gracias a los empresarios y empresarias socios de esta organización. Nos presentamos hoy ante usted con una promesa, diciéndole estamos para servirle. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Más de un siglo impulsando la libre empresa. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 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 Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.